Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la baja tolerancia a la frustración. Y es que la baja tolerancia a la frustración es una bomba de tiempo emocional. Tolerar la frustración es aceptar que no siempre podremos obtener todo lo que deseamos, pero esto no tiene por qué generarnos sufrimiento. La vida no es perfecta y tampoco es controlable. Está repleta de situaciones y desenlaces que se alejan en gran medida de nuestras expectativas. Forma parte de nuestro proceso madurativo aprender a aceptar y gestionar esta realidad. Cuando algo no sucede del modo esperado, tenemos dos opciones. Aceptarlo y seguir adelante o estancarnos en la negatividad y el rol de víctima. En ningún caso, cambiar lo sucedido es una opción. Entonces, ¿qué decides? La rigidez trae malestar y la flexibilidad oportunidades. Todo inicia desde la infancia. Durante la infancia, aún no hemos desarrollado por completo nuestras capacidades cognitivas, lo que nos lleva a ser impulsivos e impacientes. Para los niños es complicado demorar la gratificación. Desean algo y lo quieren cuanto antes. Ante una negativa a sus anhelos, pueden reaccionar con rabia, llanto, gritos y malos comportamientos. Enseñar a los niños a tolerar la frustración es una de las tareas más complicadas de la educación, pero es completamente necesaria. No siempre es posible obtener lo que queremos y esto no debe generarnos sufrimiento. Cuando a un niño no se le niega nada durante la infancia, se le priva de la posibilidad de desarrollar esta capacidad. Algunos padres, en su afán por proteger a sus hijos del dolor y la decepción, les conceden todas sus peticiones. Ceden y tratan de resolver por anticipado cada necesidad y deseo del niño o la niña, de forma que éste no haya de enfrentarse a ningún tipo de incomodidad. Se trata de actos que parten de la buena intención de un pensamiento amoroso. Ya tendrá tiempo de sufrir cuando crezca, se piensa. Sin embargo, es necesario enfrentar la frustración en la infancia, para aprender a tolerarla. De lo contrario, en la vida adulta, ésta se presentará en un grado mucho mayor y no contaremos con las herramientas necesarias para hacerle frente. ¿Cómo trabajar la baja tolerancia a la frustración? Bueno, haber crecido con unos genitores sobre protectores marca nuestro punto de partida, pero no nos condena. En todo momento podemos tomar la decisión como adultos de modificar nuestra actitud y trabajar nuestras áreas carentes. Entonces, si te resulta difícil enfrentar las adversidades y las percibes como una enorme injusticia, si sientes un gran malestar cuando tus deseos no se cumplen, recuerda que puedes cambiar. Deja de querer controlarlo todo. No intentemos predecir cada pequeño suceso de nuestra vida. No le temamos a la incertidumbre ni al cambio. Permitámonos que todo siga su curso, sin apegarnos a algún resultado. La necesidad de control nos priva de la tranquilidad. Establecer expectativas realistas. Es ingenuo creer que podemos obtener todo lo que deseamos en cada momento, que nunca enfrentaremos una adversidad. Ni las personas ni los acontecimientos giran alrededor de nuestra persona y es importante tener suficiente madurez para aceptar este hecho. Por esto, al generar expectativas, tratemos de adoptar una perspectiva más amplia que tenga en cuenta la realidad y no solo el ideal de la misma. Ser flexible es completamente válido. Tener sueños y anhelos, desear que se cumplan y trabajar para lograrlo. Pero también hay que comprender que las circunstancias son cambiantes y que es necesario saber adaptarse a estos cambios. Si el escenario se modifica, es importante ser capaz de modificar también nuestros pensamientos y nuestras acciones. No nos mantengamos rígidamente estancados en cómo pensabas que todo sucedería. Hay que encontrar una alternativa a la luz de la nueva información que nos ofrezca el entorno. Y por último, ante cualquier adversidad o contratiempo, acepta y confía. La baja tolerancia a la frustración esconde inseguridad. El temor a no ser capaz de afrontar la negativa que nos pone la vida. Por esto, confía en tus capacidades para gestionar la incomodidad emocional y salir adelante. Hay que confiar también en el proceso. Quizá no todo marche como esperábamos, pero tal vez se esté encaminando hacia un rumbo mucho mejor. Entonces recordemos, aceptar lo que es, adaptarnos al cambio y confiar. No somos una víctima. Tenemos el poder de decidir cómo reaccionar. ¡Gracias!